El debate es el medio para contrarrestar ideas y propuestas entre ciudadanos y candidatos. El cupo es limitado, por lo que se llevará a cabo un preregistro a través de la página de Facebook, Participo o Exijo. Participará en una ronda de preguntas un panel de ciudadanos especialistas en diversos temas. El formato permite la interacción entre ciudadanos y candidatos, inclusive a través de las redes sociales, a través de transmisiones en vivo vía Facebook o vía los medios. Se convocará a todos los medios de comunicación que deseen participar en la transmisión de los debates, previo registro. Se llevarán a cabo dos debates, uno para candidatos a diputados federales por los distritos 3 y 4 y uno para senadores de nuestro Estado. El formato de debate es para diputados federales y senadores de Quintana Roo. El debate constará de los siguientes segmentos. Una introducción, un medio de moderadores y los sorteos del orden. Una ronda inicial de los candidatos. Una ronda de preguntas por parte del panel de panel de los ciudadanos. Una ronda de preguntas que la ciudadanía hará a través de las redes sociales, que se filtrarán a través de los moderadores. Y una ronda final. Son cuatro sorteos que se van a hacer para transparentar el orden en que van a ocupar las intervenciones de los diferentes candidatos y candidatas en este debate. Es importante mencionar que el debate se va a llevar a cabo en día 30 de mayo. En las instalaciones de la Universidad de Anáhuac, Cancún, iniciamos a las 17 horas. Vamos a iniciar primero con los candidatos a diputados federales. Estimamos que alrededor de una hora y media nos lleve ese primer panel, el primer debate. Y posteriormente estaremos iniciando el debate con los candidatos a senadores.